Hola a todos, bienvenidos a nuestra siguiente clase, la primera del tema 5. Ya hemos terminado con el 1, el 2, el 3, el 4, nos queda el tema 5 que en realidad va a ser un tema bastante breve. En principio vamos a tener 3 clases, esta y un par de más la semana que viene, más algunos problemas que os hubiera resueltos. Lo que nos queda básicamente es estudiar la interacción electrón-electrón. Daros cuenta que en nuestra física del sólido hemos estudiado hasta ahora la red y sus características, la energía del sólido, la cohesión, la dinámica de las partículas de la red, cómo se comporta la red masiva, digamos los iones. A continuación hemos estudiado la dinámica y las propiedades de los electrones en la red, tanto los libres como los ligados. O sea, hemos estudiado la interacción electrón-fonón, la interacción electrón-red, los electrones con el potencial periódico que tienen debajo. Y nos queda un último término que es la interacción electrón-electrón para terminar de cubrir lo que es la fenomenología del sólido y sus propiedades. Pues bien, ese es el objetivo de este tema, el tema 5, y con eso acabaremos la asignatura. Entonces, básicamente el tema 5 lo vamos a ver ahora, está dividido en tres partes. Hoy vamos a tener una clase relativamente light para los que estáis acostumbrados. Espero que no me quede demasiado larga sobre plasmones y plasmónica, que es un aspecto que está relacionado con las propiedades físicas del gas de electrones libres y en particular sirve para explicar las propiedades ópticas de la mayoría de los metales. Bueno, pues vamos allá. Bueno, vamos a hablar un poco en este tema de lo que se llama los fenómenos cooperativos, mayormente debidos a correlaciones e interacciones de tipo electrón-electrón. Recordar que desde el principio hablamos que el hamiltoniano del sólido, que es el funcional que incluye todas las propiedades físicas que queramos interpretar, que al final ese es el objetivo de nuestra asignatura, estudiar las propiedades físicas de la materia condensada, pues bien, el hamiltoniano se podía dividir en tres partes fundamentales. Primero, el hamiltoniano de las partículas de la red del sistema de iones. Segundo, el hamiltoniano de interacción de electrones con iones. Y tercero, el hamiltoniano, la parte de interacción de pura de electrones con electrones. La primera parte, los estados, digamos, el hamiltoniano de la partícula de la red nos explicaba para introducir los estados fonónicos y cualquier propiedad del sólido que tuviera que ver con su espectro vibracional, ¿de acuerdo? La parte segunda y la tercera, tanto la interacción electrón-fonón o electrón-red como la interacción electrón-electrón nos sirven para describir los estados electrónicos y por tanto cualquier propiedad del sólido que sea una propiedad electrónica. Y esto lo hacíamos todos siempre desde la aproximación de Born-Oppenheimer, la aproximación adiabática que nos permitía deconvolucionar electrones de la red, ¿de acuerdo? Y poder un poco simplificar el problema para estudiar sus propiedades por separado. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que los electrones que son muy ligeros responden muchísimo más rápido que los iones y por tanto siempre se adaptan a la configuración de los iones que ven en equilibrio. Y así podemos simplificar un poquito nuestra dinámica. Bueno, pues el término que nos queda por ver es precisamente este, el Hamiltoniano de los electrones, o sea, los fenómenos derivados de las interacciones electrón-electrón y esto es lo que en este tema vamos a ver un poquito. Recordar que seguimos en la aproximación de un solo electrón. Cualquier propiedad que estudiemos, ya sea desde el punto de vista semiclásico, que vamos a ver alguna, como desde el punto de vista cuántico, vamos siempre a explicar las propiedades de nuestro sistema como interpretadas desde el punto de vista del sistema de estados posibles para un solo electrón que vamos a llenar de electrones, ¿de acuerdo? Uno por uno para constituir el sólido. Dentro de esta aproximación y con la aproximación nativáticamente, recordar que hemos escrito el Hamiltoniano del sólido con nuestras tres contribuciones. El Hamiltoniano de las partículas de la red que estudiamos en su momento. La interacción electrón-red, que es la que hemos estudiado en el tema anterior, tanto para el gas de electrones libres como casi libres, como la aproximación de fuerte ligadura. Y nos queda este último término, que es cómo contribuye a la física del sólido y qué aspectos podemos explicar cuando lo que tenemos son interacciones entre los electrones per se, mayormente entre electrones y correlaciones electrónicas. O sea, si escribimos el potencial del cristal, con los tres términos de potencial que hay en estos tres hamiltonianos, recordar que los estados fonónicos ya los hemos visto, así como la dinámica de los electrones dentro del potencial periódico, nos quedaría el término precisamente de electrón-electrón, que por cierto hasta ahora hemos simplemente descrito como una posible interacción colombiana de repulsión, pero veremos cuando hablemos de este tema que hay otros términos a tener en cuenta. Bueno, pues eso es un poco lo que nos falta. El objetivo que vamos a cumplir con este tema 5. Y en particular este tema tiene tres partes. En primer lugar, hablaremos de lo que son los plasmones, las oscilaciones plasmónicas dentro del gas de electrones, que es una parte muy importante de lo que es la física de los metales, sobre todo cuando hay que explicar unas propiedades que hasta ahora no hemos tocado, que son las propiedades ópticas. Pues bien, algún ejemplo de propiedades ópticas había que tener. Y de hecho, en este epígrafe vamos a hablar un poquito de la respuesta en frecuencia del metal, que es un epígrafe que nos dejamos al final del tema pasado. No hablamos de respuesta en frecuencia de materiales, pero bueno, aquí por lo menos aprovecharemos para tocar un poquito eso y que no quede tan cojo. A continuación, y esto ya será la semana que viene, hablaremos de magnetismo, en particular de ferromagnetismo y antiferromagnetismo. Los explicaremos microscópicamente teniendo en cuenta la interacción de canje, que es la que nos dice cómo acoplan átomos vecinos, y por tanto los spines, que van a ser los momentos magnéticos locales relevantes, y hablaremos un poquito de ondas de spin. Y por último, el último epígrafe será una clase de superconductividad a nivel de fenomenología básica, ¿vale? No podemos entrar mucho más, pero de hecho lo que sí que vamos a ver es que la superconductividad en realidad es una pequeña interacción tipo electrón-fonón, o sea que os estoy engañando un poco, pero no demasiado, porque para que la superconductividad tiene lugar, lo que vamos a ver es que hace falta que se formen pares de electrones mediados por un fonón, con lo cual tenemos un poquito de todo. Bueno, pues a ver si llegamos a todas partes. Y por cierto, sobre los temas de problemas, en el apartado primero de plasmones no tenéis problemas en la relación, pero de magnetismo y superconductividad sí que tenemos problemas en los que Bolivín, no haremos todos, pero algunos sí que haremos y os subiré muchos resueltos. El tema 9 están los problemas de magnetismo referidos al epígrafe 5.2, ¿vale? Y por último, hay una última parte que es el tema 10, donde están los problemas de superconductividad, ¿vale? Entonces, con eso habremos tocado básicamente todo el temario y gran parte, o al menos la mayoría, de la relación de problemas. De acuerdo, pues bueno, vamos a hablar del gas de electrones y en particular de sus propiedades ópticas que se interpretan desde el punto de vista de los plasmones. De nuevo, esta es una propiedad que vamos a interpretar muy bien desde el punto de vista de que estamos en un metal y por tanto tenemos un gas de electrones libres o casi libres, así que poca cuántica. Vamos a meter aquí de nuevo. Estamos hablando de la física de los electrones deslocalizados en la banda de conducción. Pues vamos allá. Bueno, la primera evidencia experimental de cuando uno quiere estudiar las propiedades, ya os digo, ópticas, porque vamos a ver qué suceden en frecuencias visibles y también en ultravioleta, pero mayormente hablamos de propiedades ópticas, del gas de electrones libres, o sea, de un conductor o un metal, viene de experimentos espectroscópicos hace ya unas cuantas décadas. Cuando se, por primera vez se lanzaron electrones relativamente energéticos acelerados, pues unos cuantos kilovoltios, pero en realidad hasta cientos de kilovoltios, o sea, hablamos de electrones que pueden llegar a ser relativistas. Contra láminas delgadas, muy delgadas, lo que se ve es que los electrones son tan energéticos que pueden atravesar el metal. En ese proceso en el que atraviesan el metal y, por tanto, interaccionan con el sólido conductor, lo que se observó experimentalmente es que si los electrones incidían, el haz electrónico incidía con una energía, es un cero la que fuera, ya os digo, 3, 4, 5, 100 kilovoltios, lo que sean, a la salida, el haz, había muchos de los electrones del haz, de hecho, no todos, habían perdido una cantidad significativa de energía. De hecho, esa energía se puede analizar con un espectrómetro metiendo el haz dispersado en un, básicamente, un prisma magnético redondo que separa los electrones por energías, eso lo hacemos en el microscopio electrónico fácilmente, por ejemplo, cuando se mide la pérdida de energía de los electrones es que la gran mayoría de ellos no pierden energía y si llegan al metal con una energía incidente de sub cero lo atraviesan y salen con la misma energía como si el metal fuera, digamos, transparente a la de electrones tan energéticos o, por supuesto, solo puede pasar si el metal es muy, muy, muy delgado. A efectos prácticos para electrones de 100 o 200 kilovoltios estamos hablando de metales que, como mucho, tienen cientos de nanómetros de espesor, ¿vale? Si no, el haz electrónico se dispersa adentro. Pero, bueno, si hacemos este experimento y contamos cuánta corriente, cuántos electrones han perdido, cuánta energía, la mayoría no pierden energía, pero luego se observaron unos picos espaciados a energías periódicas de unos 15 voltios para un experimento hecho en aluminio. Se encuentra un pico cerca de 15 voltios, otro después en 30, otro en 45, otro en 60, cada vez con menos y menos y menos intensidad, lo que da que pensar que los electrones, al atravesar el aluminio, están cediendo energía de forma cuantizada al sistema del metal, aluminio, ¿de acuerdo? De forma que pueden excitar alguna transición que tiene 15 electronvoltios de, digamos, energía característica. Por tanto, pues a lo mejor los electrones excitan una, imagínense que es una partícula, pues excitan una partícula de 15 electronvoltios, algunos excitan dos y por eso pierden 30 electronvoltios, algunos consiguen excitar hasta tres partículas y pierden 45 voltios y así, ¿vale? Entonces, en este experimento lo que parecía es como si el haz de electrones incidente estaba interaccionando con algún tipo de partícula dentro del metal con una energía muy bien definida y que además cuando en vez de aluminio se utilizan otros metales, vemos que esos picos se mueven a otras energías, o sea, característico, de hecho, de la densidad electrónica de turno. Bueno, pues a esas cuasi partículas excitaciones o como lo queráis llamar es a lo que se ha llamado plasmones y a lo que vamos a dedicar esta clase. ¿Por qué son importantes para las propiedades ópticas? Porque si veis el tipo de energía del que estamos hablando, pocos electronvoltios y demás, estamos hablando de visible ultravioleta cercano, estamos hablando de rangos de energía correspondientes en el espectro electromagnético a la luz visible y cosas cercanas, ¿de acuerdo? Entonces, para explicar este tipo de fenomenología, lo que nos tenemos que preguntar es un poco sobre si somos capaces de comprender la respuesta en frecuencia del gas de electrones libres. Recordar el último epígrafe del tema anterior, el 411, que no llegamos a ver, hablaba de respuesta en frecuencia del sólido dieléctrico y no lo vimos del todo porque ya no nos daba más tiempo y sí que quiero terminar con el tema 5. Pero aquí por lo menos vamos a tocar un poquito la respuesta en frecuencia de los materiales, aunque en este caso sean los metales y por tanto de los electrones. La misma pregunta, si uno quiere entender cómo responde un metal a un, por ejemplo, campo externo con una frecuencia dada, por ejemplo, alterno, la pregunta es lo mismo que plantearse cuál es la conductividad en alterna de un metal. Recordar que hasta ahora con nuestro modelo de Durde y todo lo que hemos visto hasta ahora hemos hablado de conductividades en directa. corriente continua. Pues esto es lo que necesitamos preguntarnos ahora para poder explicar lo que son las oscilaciones de plasma en un metal conductor y por tanto los plasmones. Bueno, pues lo dicho, si queremos entender la respuesta en frecuencia de un gas de electrones libres, lo que hemos de hacer es aplicar un campo electromagnético con una frecuencia dada. Entonces apliquemos al gas de electrones libres o casi libres, porque esto es lo mismo cuando tenemos un potencial debilmente periódico debajo de nuestro gas de electrones, un campo alterno que tenga una dependencia a la frecuencia pues del tipo, una amplitud que depende o no de la frecuencia por una exponencial para que sea un campo alterno, como nosotros conocemos. Bueno, pues si vamos al modelo de Durde, que ya vemos que es bastante clásico, pero que al final, como discutimos el otro día, es capaz de reproducir bastante bien, incluso en su aproximación, digamos, en la aproximación cuántica las propiedades del gas de electrones libres, recordar que la ecuación del movimiento, la ecuación del momento en el modelo de Durde era de este estilo, masa por aceleración es igual a la velocidad, perdón, al término de fricción interna que depende linealmente con la velocidad más el término de la fuerza externa que sería el campo eléctrico aplicado. Y si en términos de la velocidad, esta es la ecuación que escribimos en última clase, pero si en vez de eso lo que hacemos es escribirlo en términos de momento P, pues básicamente, uy, aquí me falta un P partido por tabú, ¿vale? Dejarme que lo corrija. Lo que podemos entender es la respuesta en frecuencia de un metal analizando la dinámica de los electrones libres bajo una fuerza externa de este estilo, bajo un estímulo externo alterno. Entonces, la ecuación del momento o del movimiento en el modelo de Durde que vemos que aproxima bastante bien las propiedades del gas de electrones libres, incluso aunque sea de poco menos que uno pensaría a veces a lo mejor de casualidad. No, no es casualidad, en realidad recordar que si ponemos aquí la masa efectiva sale bastante bien en la aproximación cuántica teniendo en cuenta la teoría del transporte. Bueno, pues lo dicho, podemos explicar la dinámica del sistema con la ecuación de Durde escrita en términos de masa por aceleración igual a fuerza fricción más fuerza externa escribirla si queréis teniendo en cuenta que la cantidad de movimiento p es m por v de esta otra manera, ¿vale? Y vamos a buscar soluciones de esta ecuación diferencial del tipo soluciones estacionarias también obviamente del tipo de que el momento de solución va a ser una cosa, una amplitud que puede depender de la frecuencia o no por elevado a menos i omega t en fase con el campo externo, ¿vale? Bueno, pues si sustituimos este tipo de soluciones en nuestra ecuación no es difícil llegar a una expresión de este estilo y ahora para ver un poquito más lo que hay aquí dentro y qué significan estos términos, recordemos que la densidad de corriente eléctrica j, nuestra intensidad de corriente de toda la vida, ¿de acuerdo? Que es n por q por v densidad de portadores por carga del portador, en este caso electrones libres por la velocidad de los portadores, pues obviamente se puede escribir como menos n por e, el menos viene del que la carga del electrón es negativa por p partido por m y sustituyendo entonces eso, vamos, no es muy difícil ver si el momento tiene una expresión de este estilo, la corriente también, ¿vale? La corriente va a tener una amplitud que puede depender o no de la frecuencia por elevada a menos i omega t, donde esa amplitud si metemos esto en la ecuación no es difícil calcular que depende del campo externo de esta forma, ¿vale? Pues bien, como además el metal es ómico y cumple la ley de Ohm, si recordamos que j es igual a sigma por e, lo que pasa es que si j puede depender de la frecuencia del campo externo, tal como el campo externo, pues la conductividad obviamente también puede depender, ¿vale? No es difícil ver que la constante de proporcionalidad entre j y e que teníamos en la transparencia anterior se puede escribir de esta forma, la conductividad en alterna, la conductividad hace, dependerá de la frecuencia y valdrá sigma cero partido por uno menos i omega tau donde sigma cero es la conductividad del modelo de Drude y ver que para frecuencias igual a cero o sea, en continua, cuando no tenemos alterna, obviamente, la conductividad nos reproduce el modelo de Drude como no podía ser de otra forma para continua, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué aplicación importante de nuevo para entender las propiedades de estos sólidos que llamamos metales tiene toda esta terminología, esta respuesta en frecuencia de la conductividad? Este cálculo que hemos hecho para tener una expresión aquí está de la conductividad en alterna de nuestro sistema formado por un gas de electrones libres o gas libres, bueno, pues es fundamental para explicar la propagación de campos electromagnéticos en metal. Expliquemos la propagación de campos electromagnéticos en metales, ¿qué es lo que le sucede a un metal cuando le aplico un campo externo variable, pero no solamente variable, sino alterno? ¿Cómo se propaga este campo dentro del metal? Bueno, examinaremos el caso más general en el que el campo es relativamente homogéneo en todo el gas de electrones que de hecho esto es lo que imponía el modelo de Drude, por supuesto un campo alterno no va a ser homogéneo espacialmente, va a depender de R y va a depender de T, pero vamos a suponer por un momento dado que dentro de distancias entre colisiones, recordar que en el modelo de Drude cada electrón va realizando colisiones según se mueve bajo un campo externo aplicado, bueno, pues ese recorrido libre medio entre colisiones en esa distancia característica el campo externo aplicado no cambia demasiado. Esto no es mucho suponer para la mayoría de los casos y si de hecho no fuera verdad y sí que dentro de una distancia del orden de unos pocos recorridos libre medios el campo sí que cambiara espacialmente muy deprisa, pues habría que utilizar teorías no locales que son bastante complicadas y desde luego se nos escapan, pero ya os digo que en general funciona bastante bien esta aproximación. Bueno, pues entonces lo que podemos escribir simplemente nuestra ley de Ohm es como que j es igual a sigma por e pero la j puede depender de la posición igual que el campo, ¿vale? Lo que pasa que van a variar ambos despacio. Esto es típicamente válido, lo dicho, si la longitud de onda del campo es mucho mayor que el recorrido libre medio y por tanto su variación es lenta respecto de la dinámica de colisiones de los electrones. Esto de hecho es cierto, por ejemplo, para la luz visible, con lo cual nos vale para explicar propiedades ópticas. Recordad que la longitud de onda de la luz visible son del orden de 100 de nanómetros, ¿vale? Entonces, como los recorridos libres medios suelen ser mucho más pequeños que son la mayoría de los metales por lo menos a temperatura realista, pues, pues, pero vale, está bien, no es una gran cosa para asumir. Bueno, pues, escribamos las ecuaciones de Maxwell que, como sabéis, recogen todo el electromagnetismo clásico y, por supuesto, también en presencia de la materia y en presencia de una corriente J. Solo una cosa, que no sé si estáis muy acostumbrados, pero para esta clase y sin que sirva de precedente porque en electromagnetismo uno siempre hemos utilizado el sistema internacional como habéis utilizado en la mayoría de las asignaturas, dejarme que escriba las ecuaciones de Maxwell y así os vais acostumbrando también a verlas en este formato si no las habéis visto ya, en lo que se llama el sistema de Gauss. Es un sistema de unidades diferente relacionado con el cgesimal, ¿vale? No estamos en el sistema internacional. Se hace simplemente, lo que cambian son las constantes, por ejemplo, pues, epsilon sub cero y mu sub cero se hacen igual a uno y la forma de las ecuaciones de Maxwell en el sistema de Gauss es esta que tenemos aquí. La divergencia de E vale cero en ausencia de densidad de carga, por supuesto. El rotacional de E es menos uno partido por C en la derivada de H respecto de T. Recordad que esto tiene una pinta diferente cuando escribimos las ecuaciones de Maxwell en el sistema internacional y lo mismo sirve para las ecuaciones de H. Ojo, ¿por qué hacemos, estamos escribiendo y a menudo en óptica se utiliza el sistema de Gauss para explicar las ecuaciones de Maxwell y describirlas? Porque vais a ver que nos dan lugar a unas ecuaciones y una forma de escribir los campos mucho más compacta y sin tanto parámetro 4 pi epsilon sub cero dividiendo, multiplicando y demás. Entonces, parece que hay unas ecuaciones más compactas. Pero, de nuevo, para pasar de uno a otro todo vale y simplemente lo que tenemos que hacer es un cambio de unidades. Aquí tenéis resumido cómo se escribe la ley de Gauss, la ley de Gauss para el magnetismo, la de la divergencia de E vale cero, la ecuación de Ampere-Maxwell con la ley también con la corriente generalizada, tanto en el sistema internacional, que es el que estamos más acostumbrados a ver, como en el sistema de Gauss. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, básicamente eso, lo que cambia son las constantes delante, pero las otras leyes básicas como la fuerza de Lohr, la ley de Coulomb, la ley de Biotisabart o incluso la definición del vector de Pointhin, cuando escribimos el electromagnetismo en el sistema de Gauss también cambian un poquito, pero simplemente lo que hacemos es cambiar las constantes. Por ejemplo, en la fuerza de la ley de Coulomb, lo que hacemos es 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 igual a 1, con lo cual no tenemos constantes multiplicando delante de la fuerza de Coulomb y al final salen unas ecuaciones, veis, un poquito más compactas. Esto no es el sistema habitual en el electromagnetismo, pero aquí sí que lo vamos a usar y así aprendéis un poquito. Al final es simplemente una forma de tener menos constantes multiplicando, pero de nuevo, simplemente estamos haciendo un cambio de unidades. No hay mucho más problema, ¿vale? Bueno, pues en presencia de una corriente J las ecuaciones de Maxwell se escriben de esta manera y vamos a buscar soluciones a las mismas con tipo dependencias temporales del tipo onda plana o lo que es lo mismo para corriente alterna o para campos alternos, que es lo que nos interesa aquí la respuesta en frecuencia a un campo externo aplicado que es alterno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si escribimos, qué sé yo, la, o sea, metemos aquí, pues en vez de H, calculamos el rotacional del rotacional de E, por ejemplo, pues eso sería menos en la plasiano de E y no es difícil ver sustituyendo y reemplazando unas ecuaciones en otras que aquí nos quedaría una ecuación de este estilo que cuando ponemos términos compactos lo que nos queda es una ecuación tipo de ondas para el campo eléctrico. Esta yo creo que en el electromagnetismo 2 la habéis tenido que ver aunque en el sistema de nuevo internacional, pero al final tengo que la segunda derivada de un campo es proporcional al campo. Lo que pasa que la constante de proporcionalidad que sale aquí que estoy llamando épsilon de omega sería la constante dieléctrica que sale de este término entre paréntesis que valdría 1 más 4 pi sigma que es la conductividad que viene de aquí y que depende de omega partido por omega, ¿vale? Esta sería la constante dieléctrica y muy importante depende de la frecuencia. Si aplicamos un campo con diferentes frecuencias recordar que la constante dieléctrica lo que nos resume es la respuesta microscópica de los átomos. Un átomo no va a responder igual de bien a un campo que oscile muy rápido o uno que oscile muy despacio, ¿vale? Es lógico que las constantes dieléctricas dependan de la frecuencia aplicada. Esto en el electromagnetismo no lo vimos pero en los sólidos se ve muy a menudo. Bueno, pues para esta ecuación de onda del campo electromagnético propagándose dentro del material, obviamente vamos a mirar qué solución podemos encontrar en particular en un límite muy interesante y ahora veréis por qué que es el límite de alta frecuencia. El límite en el que el producto de omega tau, omega por el tiempo de relajación entre colisiones es mucho mayor que uno que de hecho vamos a ver que no es mucho asumir tampoco. Bueno, en este caso si desarrollamos perdonadme que vaya hacia atrás esta ecuación metiendo la conductividad que teníamos calculada de antes lo que llegamos es que se puede escribir la constante dieléctrica como uno menos un parámetro que vamos a llamar omega p al cuadrado partido por la frecuencia al cuadrado donde esta omega p vale 4 pi n e cuadrado partido por m donde m es la masa del electrón. Aquí no hay masas efectivas estamos hablando del gas de electrones libres. ¿De acuerdo? Este parámetro es tan importante y tiene unidades de frecuencia que tiene un nombre y se llama frecuencia de plasma y por cierto en el sistema internacional por si lo veis en algún libro que nadie se equivoque pues también depende de n de e cuadrado y de la masa del electrón lo que pasa que en vez de tener aquí un factor 4 pi tenemos un factor tipo 1 partido de epsilon sub 0 porque recordar que para pasar de un sistema a otro hacemos 1 partido de 4 pi de epsilon sub 0 igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces realmente ir de un sistema a otro no es muy difícil. Pero la frecuencia de plasma es una frecuencia muy importante para los metales y para la mayoría de los metales se encuentra en el ultravioleta. Estamos hablando de frecuencias mucho más energéticas que el visible. De hecho es el punto de corte entre lo que para un metal se digamos denomina comportamiento de baja frecuencia y por encima del cual estamos en comportamiento de alta frecuencia. La idea clásica y ahora vamos a hablar un poquito más de cómo entender la frecuencia de plasma es la frecuencia por encima de la cual estamos excitando el gas de electrones con campos tan rápidos a la hora de oscilar que el gas electrónico no tiene tiempo de seguir de forma instantánea el campo. ¿Vale? Eso es lo que es alta frecuencia para una de electrones. ¿Por qué no? Pues porque tiene propias interacciones negativas entre ellos colisiones con las partículas de la radio y demás que hacen que el gas se frene y no pueda oscilar a la velocidad del campo externo. Este punto de corte que obviamente para todo sistema electrónico tiene que pasar en algún sitio es el que se llama la frecuencia de plasma y por tanto si aplicamos un campo alterno a un metal con una frecuencia superior a la frecuencia de plasma lo que pasa es que los electrones libres no van a conseguir apantallar el campo del todo. Nunca vamos a alcanzar el equilibrio electrostático. ¿De acuerdo? Ni siquiera para un campo alterno en el que si barriera de espacio para un lado para el otro para un lado para el otro podríamos pensar que los electrones se apantallan para un lado apantallan para el otro apantallan para un lado apantallan para el otro y siempre tenemos al final dentro del metal algún momento en el que hay equilibrio electrostático o un campo nulo. Bueno pues no conseguimos llegar a este régimen cuando el campo varía muy 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 deprisa y el punto de corte básicamente es la frecuencia de plasma. Vamos a pensar un poquito más sobre el significado físico de esto. Lo primero de todo cuando la constante dieléctrica épsilon es real y negativa o sea estamos aplicando campos externos de frecuencias inferiores a la de plasma lo que tenemos es que las soluciones de la ecuación de onda del campo eléctrico esta ecuación de onda perdón esta que tenemos aquí van a ser no os la voy a escribir pero van a ser ondas evanescentes ¿vale? que decaen exponencialmente en el espacio eso igual lo habéis visto en óptica. Lo que viene a significar físicamente que es lo que esto sí me interesa es que la radiación no se propaga dentro del material el material apantalla ¿vale? y lo que entra por un lado no se propaga para salir por el otro el campo externo es apantallado por el gas de electrones ¿vale? esto cuando aplicamos campos por debajo de la frecuencia de plasma al gas de electrones libres pero ¿y si aplicamos campos por encima? bueno en este caso cuando la frecuencia es mayor que la frecuencia de plasma si de nuevo nos vamos a mirar la ecuación de la constante dieléctrica lo que tenemos es que la constante dieléctrica será positiva y en este caso las soluciones del campo eléctrico de nuestra ecuación de ondas de atrás serán oscilatorias la radiación en este momento sí que puede penetrar en el metal y propagarse y el metal en este sentido se convierte en transparente porque la radiación puede propagarse por dentro del material porque el material no consigue apantallar el campo externo del todo por cierto esto pasa siempre y cuando se cumpla nuestra aproximación con la que hemos llegado a la ecuación de la constante dieléctrica con megatau tiene que ser muchísimo mayor que uno o al menos esto se cumpla en un entorno de la frecuencia de plasma pero esto siempre es cierto en metales en metales que tienen resistividad del tipo micrómeos por centímetro esta aproximación se cumple bastante bien ¿y qué es lo que viene a suceder? por ejemplo los metales alcalinos que ya hemos visto es que de hecho en el ultravioleta que es donde suele estar la frecuencia de plasma se vuelven transparentes o sea el ultravioleta traspasa el metal no podrías utilizar una digamos un casco una pantalla de un metal alcalino para frenar la radiación ultravioleta de hecho si miramos las longitudes de onda de la frecuencia pero bueno para el caso es lo mismo las experimentales y las teóricas observadas en los metales alcalinos por debajo de la cual el metal se convierte transparente recordar que en longitud de onda es inversa frecuencia si hablamos de frecuencias superiores a la frecuencia de plasma estamos hablando de longitudes de onda inferiores al valor de corte ¿de acuerdo? pues lo que se tiene es que tenemos longitudes de onda del orden de miles de nanómetros de amstrongs ¿vale? estos son cientos de nanómetros por estos en el ultravioleta o sea justo un poquito más allá del azul ¿vale? donde el metal se hace transparente y propaga la radiación que esto es lo que quiere decir transparente ¿vale? en óptica en este caso el gas de electrones libres que no consigue apantallar completamente el campo externo puede sostener oscilaciones y de hecho incluso oscilaciones estacionarias en las circunstancias apropiadas de densidad de carga ¿vale? la densidad la carga ya no se va a toda la superficie porque no alcanzamos nunca el equilibrio electrostático sino que dentro del metal se puede dar un fenómeno oscilatorio con máximos y mínimos ¿vale? para la densidad local de carga dada por la acumulación o vaciamiento de electrones de conducción dentro por supuesto del fondo de las partículas de la red que son positivas iones positivos entonces puede haber perturbaciones en las que la densidad de carga exhibe dependencias estemporales obviamente van a ir como la misma frecuencia como la misma exponencial de i elevado a menos omega t y por tanto la densidad de carga tiene que correlacionar con el campo externo ¿vale? va a llevar la misma el mismo comportamiento entonces con esto en mente por cierto si aplicamos la densidad la ecuación de continuidad para calcular qué tipo de corrientes puedo tener y qué tipo de soluciones oscilatorias a la corriente y a la densidad de carga puedo encontrar recordar la ecuación de continuidad dice que la divergencia de j es igual a menos la derivada de rho respecto del tiempo que estamos calculando acumulaciones y vaciamiento local de carga electrónica ¿de acuerdo? pues si meto hasta aquí la densidad de carga rho esta y la deriva respecto del tiempo no es difícil ver que la divergencia de j se puede calcular como i omega por rho la misma rho además si aplico la ley de Gauss en el sistema de Gauss que me dice que la divergencia de j es igual a 4 pi rho en el sistema internacional sería rho partido épsilon sub cero pero de nuevo 1 partido por 4 pi épsilon sub cero es igual a 1 en el sistema de Gauss así pasamos de uno a otro pues entonces la ley de Gauss me queda que la divergencia de j es 4 pi por rho como estamos hablando siempre de metales pues es rho libre sin carga ligada ni nada ¿vale? bueno y además tenemos en cuenta la ley de Ohm que nos dice que la sigma perdón que j es igual a sigma por e pues si podemos meter aquí nuestra j que estaba por aquí arriba ¿vale? la sigma y el campo eléctrico el campo eléctrico es 4 pi rho ¿vale? aquí está la sigma y aquí está la j bueno pues en este caso esto o sea perdón lo que he hecho ha sido igualar aquí y aquí para obtener esta ecuación lo que esta ecuación solamente tiene solución obviamente porque la rho la densidad de carga no va a ser cero por lo menos no en todas partes si 1 más 4 pi por sigma partido por omega es igual a cero ¿vale? casualmente esta condición es la misma que ha de satisfacerse si la onda de densidad de carga ha de propagarse y por tanto es idéntica a la frecuencia que corta entre las condiciones 1 y 2 que teníamos aquí ¿vale? o sea que reproducimos el mismo resultado como onset por encima del cual sí que puede haber propagación del campo eléctrico o transparencia dentro del material bueno pues esas oscilaciones esa densidad de carga oscilatoria que se ve que desde nuevo entenderla como una densidad de corriente con máximos mínimos máximos mínimos máximos mínimos ya no estamos en el estado estacionario es lo que se llaman oscilaciones del plasma o plasmones entendemos como que el gas de electrones libres es un gas de partículas cargadas ¿vale? en este sentido es un plasma y presenta oscilaciones en este sentido ¿vale? bueno si tenemos un metal sometido a un campo externo y por tanto polarizado con la frecuencia del campo externo de forma que el centro de masas del gas electrónico se pueda desplazar respecto del centro de masas de la red de iones ¿vale? y esto lo que nos va a valer pensar en esta situación es para tener un simple modelo físico que nos explique qué es lo que está pasando cuando tenemos uno de estos plasmones ¿vale? una oscilación en el plasma supongamos eso que el centro de masas de los electrones aplicamos un campo externo movemos los electrones la dirección por supuesto puesta al campo ¿vale? si el campo es así movemos el sistema electrónico un poquito en la dirección contraria y se desplaza una distancia de respecto al centro de masas del cristal que es el de las partículas de la red lo que podemos llegar es a una situación de polarización del metal de este estilo en principio imaginaros que tenemos esto en estática para poder hacer el dibujo de una foto ¿vale? en un momento dado hemos aplicado un campo externo hemos separado moviendo un poquito el gas electrónico en una dirección en una cara me aparece una densidad de carga positiva la de las partículas de la red que se quedan quietas en la cara contraria me aparece una sigma igual y de sentido contrario ¿vale? igual a carga por unidad de superficie que sería la de los electrones obviamente son iguales una a la otra y valen en la densidad de portadores por unidad de volumen por la distancia el espesor de esta capa por la carga del portador bueno pues en esta situación ¿vale? donde tenemos que el metal que obviamente es esto y que es biométricamente neutro ha separado un poquito los centros de masas de su carga positiva y negativa lo que podemos pensar es que aparece un campo interno de reacción como en un condensador pues sigma partido por el xilón sub cero pero en este caso en el sistema de Gauss lo escribiremos como sigma por 4 pi ¿vale? que va de carga positiva a carga negativa y podríamos explicar las ecuaciones del conjunto electrónico si ahora suponemos que este campo es variable y no es constante sino que habría con la frecuencia con el tiempo con los que queráis pero en cualquier caso podemos escribir la ecuación del gas de electrones como un conjunto de la manera masa por aceleración igual a fuerza ¿vale? super clásico y demás lo que pasa que en este caso la d punto sería la distancia horizontal la dimensión x lo que está variando la distancia que se mueve el gas de electrones ¿vale? por eso tengo aquí su segunda derivada con el tiempo n es el número de electrones m es su masa y aquí tenemos la carga por el campo eléctrico pero el campo eléctrico vale 4 pi veces sigma entonces puedo escribir esta ecuación ¿vale? aquí tenemos n por m por la segunda derivada de d ¿vale? menos 4 pi n por n mayúscula de donde n mayúscula es el número de electrones o de guiones si queréis verlo así ¿vale? por la distancia obviamente esta ecuación tiene una forma del tipo segunda derivada espacial perdón de la dimensión espacial más la misma frecuencia de plasma al cuadrado que teníamos antes por la distancia es igual a cero y lo que tenemos es una oscilación a la frecuencia del plasma cuando tenemos el campo aplicado ¿vale? entonces estos plasmones como tenemos que para que se sostengan estas oscilaciones tenemos que aplicar campos de frecuencia alta por encima de esa frecuencia de plasma son muy importantes para explicar las propiedades ópticas de los metales cuando tenemos luz visible o luz ultravioleta de frecuencias elevadas cercanas a la del plasma ¿vale? son de gran utilidad y de hecho en los últimos años se han propuesto como partículas partículas bueno son cuasipartículas pero como tienen energías bien definidas porque la frecuencia de plasma está bien definida y una frecuencia de plasma mega p me da una energía h omega p que es justo esa de energía que estábamos viendo en el caso inicial del aluminio para setar diferentes picos ¿vale? pues se han propuesto los plasmones como cuasipartículas ¿vale? partículas virtuales dentro del metal capaces de transmitir información a alta frecuencia a tan alta frecuencia que existe movimiento electrónico pero estamos fuera del régimen óptico perdón ómnico ómnico de ohm entonces no hay pérdidas no hay calentamiento son partículas que pueden transmitir información a muy alta frecuencia sin pérdidas de energía y de hecho se han empezado se ha desarrollado en los últimos años un campo muy interesante que se llama plasmónica mayormente utilizando toda esta filosofía aplicada al estudio de las propiedades ópticas de nanostructuras metálicas porque cuando tenemos un sistema de nanopartículas por ejemplo esféricas y aplico un campo eléctrico variable puedo tener que las diferentes partículas pueden resonar partes diferentes de la partícula se puede estar moviendo el gas de electrones de formas diferentes según la frecuencia del campo aplicado Batman ¿vas a parar o me vas a dejar terminar la clase? ¿eh? ven hola mira quién está aquí hola Batman hola chicos sí me va a dejar terminar de hacer la clase es que es la hora de pasear y el paseo en esta casa es una de las cosas más serias que suceden durante el día ya os podéis imaginar bueno nosotros vamos a terminar ya en cualquier caso simplemente os quiero comentar que se están intentando utilizar a día de hoy nanopartículas metálicas de oro de plata de diferentes metales para hacer guías de ondas plasmónicas que sirvan para transmitir la luz por carriles determinados ¿de acuerdo? utilizando nanopartículas alineadas nanopartículas con forma porque por ejemplo si tenemos nanopartículas de tipo triangular los plasmones que se van a dar en las diferentes zonas de la partícula van a ser distintos porque sabéis que el campo eléctrico local no es lo mismo en una punta que en una zona donde no hay punta por ejemplo nanopartículas triangulares los plasmones se suelen acumular en los vértices y desde luego tienen diferente energía los que están en los vértices que los que se pueden ver en las zonas rectas porque el campo eléctrico local es distinto entonces tenemos formas de controlar la transmisión de luz según la forma de la partícula y según como yo pueda construir estas guías de ondas nanométricas ¿de acuerdo? siempre basándose en dónde y cómo puedo yo poner partículas metálicas que tienen una forma u otra y de hecho esto puede ser un tema muy interesante para vuestro trabajito de junio si a alguno le interesa pero bueno vamos a hablar un poquito más de eso bueno pues este es un ha sido una clase relativamente fácil por lo menos para el nivel que vosotros acostumbrados a ver ya en la cuántica de nuestro sólido con todas nuestras aproximaciones y nuestras funciones de onda pero es un ejemplo muy bonito como de algunas propiedades físicas de los metales se pueden ver simplemente con una aproximación clásica y de hecho ha abierto un campo de aplicaciones en nanopartículas brutal pues este es un ejemplo muy fácil como con física clásica aquí está Bingo que quiere que le tire su rata vale se puede explicar algunas de las propiedades ópticas de los sólidos simplemente teniendo en cuenta interacciones electrostáticas y con un campo externo en este caso con unas frecuencias elevadas sobre aplicadas sobre el gas de electrones es un ejemplo relativamente sencillo donde no hace falta meter ni cuántica ni potenciales periódicos ni grandes aproximaciones pero que explica muy bien una gran parte de la física de las propiedades físicas al menos de las propiedades ópticas de los metales con esto vemos simplemente el primer epígrafe del tema 5 terminado vale ya os digo es un tema muy interesante si alguien quiere realizar algún tipo de trabajo para y de hecho lo voy a proponer o sea que lo podéis ir pensando para profundizar un poquito más en esto de cara a junio pero solamente nos queda ahora ya por ver el tema de magnetismo y superconductividad que es a lo que nos vamos a dedicar la semana que viene vale bueno pues nada con eso os dejo tranquilos no hay problemas no hay entregable os pondré un entregable la semana que viene sobre magnetismo según veamos la clase que seguramente será el lunes y ya con eso y el test que nos falta del cual vamos a hablar también la semana que viene así como con el trabajito pues tenemos la asignatura terminada y estáis listos para el examen vale ya os digo que tanto este entregable que nos falta que era el segundo de mayo como el test online que lo haremos a principios de junio y el trabajo básicamente no tenéis tampoco demasiada carga para lo que es el mes de junio que tenéis tres semanas hasta los exámenes donde solamente os van a freír vuestros profesores entregables bueno pues en sol le daremos algo pero espero que no sea mucho y si alguien tiene problemas de nuevo no tiene nada más que decirlo que podemos adaptar las necesidades a las circunstancias que tengáis ¿de acuerdo? bueno chicos pues nada esto es todo nos vemos el lunes chao